¡Nobre está el hambre y cero! ¡Muncionarios municipales, seguros de los obreros! ¡Muncionarios municipales, seguros de los obreros! Porque no moches mi sueldo. Trabajadores de la Municipalidad de Lima exigen al alcalde el pago de sus salarios. Funcionarios de la Comuna de Lima se enfrentaron a miembros de la Policía Nacional del Perú mientras reclamaban el respeto de sus derechos laborales. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, promovió la declaración del Centro Histórico de Lima como zona intangible para que este ya no sea el centro de protesta ciudadana. La medida fue rechazada por distintos grupos sociales políticos y esta vez desobedecida por trabajadores de la misma Municipalidad Metropolitana de Lima que reclamaron el pago completo de sus salarios. Funcionarios de la Comuna Capitalina tomaron las calles del centro e intentaron llegar a la Plaza Mayor para continuar su manifestación pero fueron impedidos por los miembros de la Policía Nacional del Perú. Funcionarios municipales, de formación y de pulle goo ¡Aquí está! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Aquí está! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Panís allá! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Nuestro pueblo! ¡Acáde! ¡Escuta! ¡Obriré que tiene! Las imágenes de JF Digital se dan cuenta de los enfrentamientos entre los efectivos de la Fuerza del Orden y mujeres que vestían polos blancos con los que se leía Porquino Moches Mi Suelto. Al menos 400 trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima exigen a Rafael López Aliaga el depósito completo de sus remuneraciones. El alcalde de Lima ya no está cumpliendo con el pago de nuestra remuneración desde enero. Ya van seis meses, nos deben 457 al mes. Los trabajadores que tomaron las calles del Centro Histórico reclaman respeto a los aumentos salariales que les corresponden. Dichos pagos debieron efectuarse desde enero de este año, pero la llegada de Rafael López Aliaga al poder no se concretó con la medida. Ha pasado más de medio año desde que se iniciaron los reclamos, pero la falta de atención motivó a los funcionarios a salir a las calles para hacer oír su voz de protesta. ¿Pero qué es lo que piden los trabajadores de la Ciudad de Lima? Vamos a leer un comunicado que enviaron los trabajadores de la Municipalidad de Lima. Comunicado a los comercios y vecinos de Lima Metropolitana. Los obreros de la Municipalidad de Lima, que realizamos las labores de mantenimiento de limpieza pública, áreas verdes, ornatos, servicios generales, pistas y vereda, etc. Anunciamos la aprobación de nuestra huelga general indefinida a iniciarse el 17 de julio del 2023 desde las 5 am, porque la gestión del alcalde Rafael López Aliaga estaría afectando nuestros derechos humanos de la siguiente manera. Discriminación salarial entre obreros que realizan la misma función, mismo tiempo de servicio y diferentes salarios. Discriminación sindical por ser obreros afiliados al único sindicato que defiende y protege los derechos humanos en el municipio. Desacato de la Ley 31.188, que ordena que todo incremento salarial derivado de las negociaciones colectivas corresponde a los trabajadores involucrados. Señor alcalde de Lima, en democracia se respetan los derechos humanos de trabajadores. Es organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana y como podemos ver, han anunciado que el 17 de julio inicia la huelga general indefinida por incumplimiento de derechos humanos laborales y sindicales, mencionan los trabajadores de la Municipalidad de Lima. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.